Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mr. Javier English Academy, el canal donde aprendes inglés leyendo dentro de un contexto, aparte de otros videos que estoy haciendo que amplían tu capacidad de entender inglés, algunos para estudiantes más avanzados del idioma. En esta lectura de hoy, en esta nueva lectura para aprender inglés sobre Movidit, vamos a ver el uso de verbos de acción, el futuro, el pasado, nuevas palabras, nuevas frases, esta lectura va a ser un poquito más corta, pero está llena de material que te va a beneficiar también, algún material de refuerzo y material nuevo. Vas a aprender cómo se describe el ataque de la ballena, cómo se describen las acciones de los balleneros dentro del contexto de este clásico de la literatura en inglés que es Moby Dick. Y aparte pues vas a ver cómo la ballena continúa su ataque, los ataques previos al final total en que vamos a saber qué pasó con cada uno de los personajes que están embarcados en esta locura, en esta venganza. En vez de dejar vivir a un animal que tenía derecho a vivir. ¿Quieres aprender todo eso? Pues mira el video hasta el final para que saques todo el beneficio del mismo. Y para no perderte las nuevas lecturas y el nuevo material que estoy subiendo, sigue al canal, dale like, activa la campanita, comparte con otros, comenta, interactúenos para de esa forma aprender más inglés. Y si quieres expresar tu apoyo, lo puedes hacer a través de los super gracias que están en la parte de abajo del video. Y de antemano, gracias por cualquier ayuda que pueda llegar. Entonces, sin más, empecemos la lectura. Chapter 12, The Second Day White whale, white whale, Moby Dick came again. He was hundreds of meters away, but we could see the shower of water from his back, high in the sky. He came out of the ocean. Then his huge body fell again and hid the water. Three boats went after him. Captain Ahab and his men took the goose boat. In an hour, the boats were all in different places around Moby Dick. Our harpoons rained down on him. Some fell into the ocean. Some hit him and stayed in his body. The harpoon ropes pulled our boats nearer to him. Suddenly, Moby Dick started swimming round and round. He opened and closed his huge mouth. He pulled hard on the ropes and the three boats moved nearer. Flasca's boat hid ours. Wood and harpoons went everywhere. We swung quickly and tried to get away from the whale. Moby Dick went down under the water. Where was he? How many meters could he swim with our harpoons and ropes in him? We waited. He came up again under Captain Ahab's boat. The boat broke and the men fell into the ocean. You could hear them shout and cry. Then Moby Dick stopped moving. He stayed there and watched us. It was the strangest thing. He looked at us with his small black eyes. We waited. Then he swung away quietly. Our harpoon robes followed him in the water. We waited for the picot. We had to be very careful. We didn't shout because we didn't want sharks to see us. When they pulled me out of the water, I was happy and excited. I didn't die. I didn't die. I didn't die. But the other men? Quikwik, where was Quikwik? Then I saw him. And stopped. Yes, he was there too. And Tastigo, Flask, and Dagu. But where was Captain Ahab? After some time, we heard a shout. It was Captain Ahab. His arm was around Starbuck because he couldn't walk. He had no way bone leg now. He was tired and wet and looked very old. Give me a harpoon, he shouted angrily. That will be my second leg for now. He walked with the harpoon to the men and sat down in a barrow. Then he spoke to us. Watch carefully, he said. Moby-Dee will come to us on the third day. He'll die on the third day. Who will see him first? Who will get the gold? We didn't shout and dance this time. We were tired. We were afraid. We stood quietly. Captain Ahab looked around at us and his face suddenly changed. Where's Fedala? He asked. We looked around. He wasn't there. Nobody spoke. Captain Ahab's face went white. His eyes were large and black. He opened his mouth, but nothing came out. Then he spoke again, but the sound was different. It was high and strange. Find Fedala. Do you hear me? Find him. We looked everywhere, but we couldn't find Fedala. Maybe he went down with the robes, said Stub. Stub wasn't sad. The whalers weren't sad. Captain Ahab's men weren't sad. Only one man in that sheath wanted to see Fedala again. The captain. He could lose his maps and his whalebone leg, but no Fedala. He shouted at the ocean. You will die for this. My harpoon will end your evil life. I remember Fedala's words to Captain Ahab. I will go first. I will show you the way. You will follow me from this world. Muy bien. Y ahí está. Esta es una escena de acción. Esta es una escena de combate. Una escena en que casi le cuesta la vida a los hombres. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuál es el concepto? Vamos ahora a las ideas principales. No te vayas, sigue conmigo. Bien. El segundo día de lucha directa con la ballena. Vemos la gente en alta mar que observan a Moby Dick de nuevo y gritan. White whale, white whale, ballena blanca, ballena blanca. Era Moby Dick. Nos dice, Moby Dick came again. Moby Dick vino de nuevo. Estaba cientos de metros lejos, pero se veía el chorro de agua que salía de su espalda. Y salió del océano con su enorme cuerpo, saltó y cayó de nuevo en el agua. Entonces, los botes salieron tras ella. Three boats went after him. Tres botes fueron tras ellas. El capitán Ahab y sus hombres fueron en el bote de Dagut. En una hora, los botes estaban en diferentes lugares alrededor de Moby Dick. Y ahí atacaron los hombres. Our harpoons rained down on him. Nuestros harpones llovieron sobre él. Algunos cayeron al océano, otros le dieron en su cuerpo. Y las sogas de los harpones jalaban a los barcos, a los botes que estaban cerca a él. Es decir, habían herido a la ballena, se habían clavado los harpones y a medida que ésta se movía, jalaba a los botes. Y entonces la ballena empezó su ataque. Suddenly, Moby Dick started swimming round and round. De repente la ballena empezó a nadar alrededor y alrededor. Y abría y cerraba su enorme boca y jalaba las sogas de los tres botes. Se movían cada vez más cerca de ella. Y entonces empezaron a chocar los botes. Nos dice que Flask's boat hit ours. El bote de Flask golpeó al nuestro, es decir, al bote donde estaba nuestro héroe. Y ahí todo se armó un pandemonio. Todo salió saltando por los aires. Y ellos nadaron rápidamente tratando de alejarse de la ballena. Dos botes perdidos en ese momento. Y ahí Moby Dick se fue hacia abajo. Moby Dick went down under the water. Moby Dick se fue hacia abajo en el agua y se preguntaba en dónde estaba. ¿Cuántos metros nadaría con los harpones y las sogas clavadas en él? Esperaron. Y entonces subió de nuevo. He came up again under Captain Ahab's boat. Subió nuevamente debajo del bote del Capitán Ahab. Lo golpeó y el bote se rompió y los hombres cayeron en el agua. Se los podía escuchar gritando y llorando. Entonces Moby Dick dejó de moverse. Then Moby Dick stopped moving. Y se quedó ahí y los observaba a ellos. Era algo extraño para ellos. He looked at us, dice. Él miraba con intensidad a nosotros con sus ojos pequeños negros. Y ellos esperaron. Y luego se fue como diciendo, ya, les di palo. Y se fue navegando calladamente, tranquilamente. Y los harpones y las sogas, las sogas de los harpones las seguían en el agua. Había destruido los tres botes. Se había desecho de ellos. Entonces esperaron. We waited for the peacock. Esperaron al barco para que los llegue a rescatar. Tenían que ser muy cuidadosos. Porque no querían gritar para que los tiburones no les vean. Entonces ellos los sacaron del agua. When they pulled me out of the water. Cuando ellos me sacaron del agua, dice nuestro héroe. Él estaba feliz, pero se empezó a preguntar. ¿Y los hombres? ¿Dónde está Quickway? ¿Dónde estaban los otros marineros? Entonces fueron apareciendo uno tras otro, uno tras otro. Pero había uno que no aparecía. El Capitán Ahab. De repente escucharon un grito. It was Kate and Ahab. Era el Capitán Ahab. Y sus brazos estaban alrededor de Starbuck. Porque no podía caminar. Ya no tenía, ya no tenía la pierna de hueso de ballena. La había perdido en el ataque. Cansado y bien húmedo. Y lucía más viejo. Un hombre acabado definitivamente. Y gritaba en ese momento. Give me a harpoon. Deme un harpoon. Deme un harpoon. Por el momento esa será mi segunda pierna. Se puso un harpoon como pierna. Terrible este hombre. La obsesión que lo consumía. Y caminaba, y caminaba con el harpoon. Y los hombres se sentaron sobre un barril. Y les habló a ellos. Then he spoke to us. Les habló a ellos. Watch carefully. Miren cuidadosamente. Les dijo. Moby Dick va a volver. Y morirá en el tercer día. Y entonces. ¿Quién le verá primero? Les decía. Who will see him first? Who will get the gold? ¿Quién la verá primero? ¿Quién conseguirá o se ganará el oro? Pero ya ellos no querían saber. Ni el oro los movía. No gritamos ni bailamos esta vez. Simplemente lo observamos ahí calladamente. Ya no querían. Querían irse de ahí. Entonces había alguien que no aparecía. El capitán miró hacia alrededor y preguntó. Where's Fedala? ¿Dónde está Fedala? El capitán se puso. Se horrorizó de que no esté Fedala. Su rostro se puso blanco. Porque él podía perder todo. Pero no a este hombre. Y les increpó. Les gritó. Find Fedala. Do you hear me? Find him. Encuentren a Fedala. ¿Me escuchan? Encuéntrenlo a él. Y Stubb le dijo. A lo mejor. He went down with the roads. Maybe he went down with the roads. A lo mejor se fue abajo con las sogas. Y nadie se puso triste por la pérdida de Fedala. The whalers weren't sad. Los balleneros no estaban tristes. Nos dice. Nadie. No les importaba que Fedala desapareciera. Porque él era también parte de la locura de este capitán vengativo. Y él gritó. Viéndose perdido, gritó al océano. He shouted at the ocean. You will die for this. Gritó hacia el océano con un mensaje para la ballena. Morirás por esto. Morirás por esto. Yo terminaré tu iniqua vida. Y entonces nuestro héroe le recordó las palabras de Fedala hacia él. A Capitán Ahab. I remember Fedala's words to Captain Ahab. ¿Cuáles eran esas palabras? I will go first. I will show you the way. You will follow me from this word. Me iré primero. Te mostraré el camino. Y tú me seguirás desde este mundo. Misterioso, ¿verdad? Había desaparecido Fedala. El final estaba inminente. Y la ballena se había lucido dándoles una paliza a los balleneros. Demostrándoles que por más que la arponen, era lo suficientemente fuerte para hacer frente a todo eso. Y puede parecer increíble, pero hace poco vi, justo ayer vi, un reportaje en que habían cazado a una ballena. Y esa ballena tenía un arpón de ballenero de finales del siglo XVIII. Todavía clavado ahí. Y había vivido todo ese tiempo hasta ahora con eso clavado. Increíble. Es posible. Ahora, vamos a ver a las palabras nuevas y frases nuevas. Sigue conmigo, por favor. Segundo día. Segundo día. White, blanca. Whale, ballena. White whale, blanca ballena o ballena blanca. Again, again, de nuevo. Hundreds, hundreds. Cientos of the meters, metros. Hundreds of meters. Cientos de metros. Away, away, lejos. Da, el, shower, lluvia o chorro, of the, water, agua, from the, his, the, el, back, espalda. Todo junto. The shower of water from his back. El chorro de agua desde su espalda. High, arriba, alto. In, en. Bueno, en realidad es alto. High, alto, altura. In, en, da, el, sky, cielo. High in the sky. Arriba en el cielo o alto en el cielo. Out, afuera. Of the, da, el, ocean, océano. Out of the ocean. Afuera del océano. Again, again, nuevamente. Water, water, agua. Three, tres, boats, botes. Three boats, tres botes. After, atrás de, him, de, el. After him, tras él. Boat, boat, bote. In, en, an, una, hour, hora. In an hour, en una hora. All, todos, in, en, different. Different, diferentes. Places, lugares, around, alrededor de Moby Dick. De la ballena. All, in different places around Moby Dick. All, in different places around Moby Dick. Todos, en diferentes lugares alrededor de Moby Dick. Down, down, abajo. On, sobre, him, el. Down on him. Abajo, sobre, el. Into, dentro de, da, el, ocean, océano. Into, the ocean. Dentro del océano. In, en, his, de el. Body, cuerpo. In his body. En el cuerpo de el. Da, los, harpoon, apon, arpones. Ropes, sogas. The harpoon, ropes. Las sogas de los arpones. Nearer, nearer. Más cerca. To, a, him, el. Nearer to him. Más cerca a él. Suddenly. Suddenly. De repente. His, de el. Huge, enorme. Mouse, boca. His, huge, mouth. La enorme boca de él. Nearer, nearer. Más cerca. Hours, hours. El nuestro, lo nuestro. Everywhere. Everywhere. Por todos lados. Quickly. Un adverbio. Quickly. Rápidamente. From, de, da, la, whale. Ballena. Si pongo la palabra anterior. Away from the whale. Away from the whale. Lejos de la ballena. Down. Abajo. Under. Debajo. Da. El. Water. Agua. Down. Under the water. Abajo. Debajo del agua. Como pregunta esto. How. ¿Cuántos? Many. Los dos van juntos. ¿Cuántos? How many? Meters. Meters. ¿Por qué how many? Porque los metros los puedo contar. How many es la pregunta para saber la cantidad de cosas cuando las cosas son contables. How many? ¿Cuántos? Meters. Meters. Our. Nuestros. Harpoons. Harpones. En. Y. Ropes. Sogas. In. En. Him. El. Our. Harpoons. En. Ropes. In. Nuestros. Harpones y sogas. En. El. Up. Arriba. Again. De nuevo. Up. Again. Arriba. Nuevamente. Arriba. De nuevo. Ahab. De. Ahab. Apóstrofe. S. De pertenencia. Ahab. De. Ahab. Boat. Bote. Ahab. Boat. El. Bote. Ahab. Una vez más. Into. Dentro de. Da. El. Ocean. Océano. Into. Ocean. Dentro del. Océano. There. There. Ahí. Us. Us. Nosotros. Eso es pronombre objeto. En vez de we es us porque se lo menciona al final pues recibe la acción esa palabra. Nosotros. Y lo entendemos si vemos en lo anterior. En watch us. Y observó a nosotros. Recibió la acción. Objeto. Da. La. Strangest. Un superlativo. La más extraña. Thing. Cosa. The strangest thing. The strangest thing. La cosa más extraña. La más extraña cosa o la cosa más extraña. With. Con. His. De. El. Small. Pequeño. Black. Negro. Eye. Ojo. With. His. Small. Black. Eye. Con su pequeño ojo negro. Away. Away. Lejos. Quietly. Calladamente. Away. Quietly. Lejos. Calladamente. In. En. Da. El. Water. Agua. In the water. En el agua. Dentro del agua. Very. Muy. Careful. Cuidadoso. Very. Careful. Muy cuidadoso. Muy cuidadosos. Because. Because. ¿Por qué? Sharks. Sharks. Tiburones. Out. Afuera. Off. De. Da. El. Water. Agua. Out of the water. Afuera del agua. Happy. Feliz. Excited. Excited. Emocionado. Da. Los. Other. Otros. Men. Hombres. The other men. Los otros hombres. Where. Cuando es pregunta. Where. ¿Dónde? ¿Dónde? There. There. Ahí. To. To. There. To. Ahí. También. After. Después de. Some. Algún. Time. Tiempo. After. Sometime. Después de algún tiempo. A. Un. Shout. Shout. Un grito. Shout. Un grito. Como la canción. Shout. Shout. Glare it all. Blown. Bueno. En ese caso no es un grito. Sino grita. Grita. Deja que todo suene. Eso dice ahí. Around. Alrededor de. Starbuck. De starbuck. Around starbuck. Alrededor de starbuck. No. No. Whale bone. De hueso de ballena. Leg. Pierna. Now. Ahora. No. Whale bone. Now. No. Pierna de hueso de ballena. Ahora. Porque la había perdido. Tired. Tired. Cansado. Wet. Wet. Húmedo. Tired. Wet. Cansado. Húmedo. Looked. Look. Lucía very. Muy old. Viejo. Looked very old. Lucía muy viejo. Como yo. Así. Igualito. Muy viejo. No. Comenten. Comenten. ¿Luzco bien viejo o no? No. Tengo 56 años. Por si no saben. Ya debería lucir más viejo. Creo que todavía no luzco así. Comenten. Comenten. Si luzco ya anciano. A un harpoon. Arpón. A harpoon. Un harpoon. Angrily. Angrily. Enojadamente. Con enojo. My. Mi. Second. Segunda. Leg. Pierna. For. Por. Now. Ahora. My second leg for now. Mi segunda pierna por ahora. With. Con. Da. El. Harpoon. Arpón. To. A. Da. Los. Men. Hombres. With the harpoon to the men. With the harpoon to the men. Con los harpones a los hombres. On. Sobre. A. Un. Barrel. Barrel. Barril. On a barrel. Sobre un barril. Carefully. Carefully. Cuidadosamente. On. En. Da. El. Third. Tercero. Day. Día. On the third day. On the third day. En el tercer día. First. First. Primero. Da. El. Gold. Oro. The gold. El oro. This. Esta. Time. This. This time. Esta vez. Tired. Tired. Cansados. Afraid. Afraid. Con miedo. Quietly. Quietly. Calladamente. Around. Around. Alrededor. At. En. As. Nosotros. Around. At us. Alrededor. A. Nosotros. Vio alrededor a nosotros. Dice. Suddenly. Suddenly. De repente. There. There. Ahí. White. White. Blanco. Large. Large. Grande. No se confundan. Large no es largo. Es grande. Long. Es largo. Black. Black. His. De él. Mouth. Boca. His. Mouth. De él. Boca. O la boca de él. But. Pero. Nothing. Nada. But. Nothing. Pero. Nada. Again. Again. De nuevo. Different. Different. Diferente. High. High. Alto. And. Y. Extraño. High and strange. Alto y extraño. Everywhere. Everywhere. Por todos lados. With. Con. The. Las. Ropes. Sogas. With. The ropes. Con las sogas. Da. Los. Whalers. Balleneros. The whalers. Los balleneros. Only. Solamente. One. Un. Man. Hombre. On. Sobre. That. Ese. Ship. Barco. Only. One. Man. On. Only. One. Man. On. Ship. Solamente. Un. Hombre. Sobre. Ese. Barco. Again. Again. De nuevo. Captain. Captain. Capitán. His. De él. Maps. Mapas. His. De él. Mapas. O los mapas de él. His. De él. Whalebone. Whalebone. Ballena. Hueso. O de hueso de ballena. Leg. Pierna. His. Whalebone. Leg. Su. De él. Pierna de hueso de ballena. At. En. Da. El. Ocean. Océano. At. The ocean. En el océano. For. Por. This. Esto. For. This. Por esto. You're. Tu. Evil. Maligna. Demoníaca. Life. Vida. Your evil. Life. Tu vida maligna. Demoníaca. Words. Words. Palabras. First. First. Primero. Da. El. Way. Camino. O la vía. The way. El camino. From. The. This. Este. World. Mundo. From this world. Desde este mundo. Y ahí terminamos con las palabras y frases. Ahora sigamos con la tercera parte de este análisis. Que es. La cuarta parte. Perdón. Analizar los verbos. Vamos a ver los verbos y su funcionamiento. Ponle especial atención. Puesto que aquí hay muchas cosas nuevas. Igual que en la parte anterior. Si es que no lo notaste. Vamos. Came. Vino. Again. De nuevo. O nuevamente. Came. Again. Vino. De nuevo. Was. Estaba. He. Was. Él. Estaba. Away. Away. Lejos. Could. Podía. En pasado. El pasado de can. Could. Podía. Sí. Ver. Could. Sí. Podía ver. Estas descripciones están en pasado si te das cuenta. Came. Vino. Out. Afuera. Of. Came. Out. Of. Vino. Afuera. De. O. Salió. De. Fell. Fell. Cayó. Cayó. Hit. Hit. Golpeó. Went. Fueron. After. Detrás de. Went. After. Fueron detrás de. Took. Took. Tomaron. Tomaron. Agarraron. Where. Estaban. All. Todos. En. En. Where. All. In. Estaban todos. En. Rain. Llovió. Down. Hacia abajo. Rain down. Llovió hacia abajo. Fell. Cayó. Into. Dentro de. Fell into. Cayó dentro de. Hit. Golpearon. Hit. Golpearon. Stay. 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 Se quedaron. Pasado de stay. Se quedaron. Pulled. Pulled. Jalaron. Jalaron. Nearer. Más cerca. Pulled. Nearer. Jalaron. Más cerca. Started. Started. Comenzó. Swimming. A navegar. Started swimming. Comenzó. Perdón. A nadar. Comenzó a nadar. Started swimming. Opened. Open. Abrió. Closed. Closed. Cerró. Pulled. Pull. Jaló. Hard. Duro. Pulled. Hard. Jaló duro. Moved. Moved. Se movieron. Nearer. Más cerca. Moved. Nearer. Se movieron más cerca. Hit. Hit. Golpeó. Golpeó. Went. Fueron. Everywhere. Por todos lados. Went. Everywhere. Fueron por todos lados. Swam. Swam. Nadó. Quickly. Rápidamente. Swam. Nadó rápidamente. Try. Trató. To get. De conseguir. Away. Lejos. Ese. Trató de conseguir. Hay que traducirlo de otra forma para darle sentido. Try to get away. Try to get away. Trató de conseguir lejos. Trató de alejarse. Tratamos de alejarnos. En otras palabras. ¿Por qué se refiere a we? Aquí lo dice we. Try to get away. Tratamos de alejarnos. When. Se fue down para abajo. Abajo. Went down. Se fue abajo. Como pregunta. Where. Dónde was. Estaba. Where was. Dónde estaba. Could. Could. Podía swing. Nadar. Could swing. Podía nadar. Waited. Waited. Esperamos. Came. Vino. Up. Arriba. Came up. Vino arriba. Broke. Broke. Se rompió. Fell. Fell. Cayó. Could. Podía hear. Escuchar. Could hear. Podías escuchar. Podías oír. Shout. Shout. Gritar. Cry. Llorar. Llorar. Stopped. Paró. Moving. De moverse. Stopped. Moving. Paró de moverse. Dejó de moverse. Stayed. Se quedó. There. Ahí. Stayed there. Stayed there. Se quedó ahí. Watched. Watched. Observó. As. A nosotros. Watched us. Watched us. Observó a nosotros o nos observó. It. Esto. Was. Era. It was. Esta era. Looked. Miró. At. A. As. Nosotros. Looked at us. Looked at us. Miró a nosotros. Waited. Waited. Esperamos. Swam. Navegó. Nadó. Away. Lejos. Swam away. Nadó lejos. Followed. Followed. Seguimos. Him. A él. Followed him. Seguimos o siguieron a él. Waited. Waited. Esperamos por. A. Esperamos por. Esperamos a. For no significa a. Pero para que le dé sentido a la traducción hay que traducirlo así. Waited for. Esperamos por. Esperamos a. A. Teníamos. To be. Que ser. Had to be. Teníamos que ser. Didn't. Didn't. Contracción de did not. Pasado no. Shout. Gritar. Didn't shout. Pasado no. Gritar. No gritamos. Otra vez. Didn't. Pasado no. Want. Querer. Didn't want. Pasado no. Querer. No queríamos. To see. To see. Ver. 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 A nosotros. To see. As. Ver a nosotros. Pulled. Pulled. Me jaló. Me. A mí. Out. Afuera. Pulled. Out. Jaló a mí afuera. O me jaló hacia afuera. I. Yo. Was. Estaba. I. Was. Yo. Estaba. Didn't. Pasado no. Die. Morir. Didn't die. No. Morí. Where. Donde. Was. Estaba. Where. Was. Donde estaba. I. Yo. So. Lo vi. I. So. Yo. Vi. O. Yo. Lo vi. Was. Estaba. There. Ahí. Was. There. Estaba. Ahí. Cuando es pregunta. Where. Donde. Was. Estaba. Donde estaba. Acá. Was. There. Estaba. Ahí. Y al revés. Where. Was. Donde estaba. We. Nosotros. Heard. Escuchamos. We. Heard. Nosotros. Escuchamos. It. Was. Esto era. O. Este era. Was. Estaba. Around. Alrededor. Was. Around. Estaba. Alrededor. Couldn't. Couldn't. Contracción de. Could not. Could not. Walk. Caminar. Couldn't walk. Podía. No. Caminar. Couldn't walk. No podía caminar. Had. Tenía. No. No. Had. No. Tenía. No. O. Simplemente. No tenía. He. Él. Was. Estaba. He. Was. Él. Estaba. Looked. Looked. Lucía. Very. Muy. Old. Viejo. Looked. Old. Lucía. Viejo. Give. Dar. Me. A mí. Give me. Dar a mí. Dame. Shouted. Gritaba. Angrily. Enojadamente. Shouted. Angrily. Gritaba enojadamente. Gritaba con enojo. Will. Futuro. Be. Ser. Will. Be. Futuro. Ser. Será. Walked. Caminó. With. Con. Walked. With. Caminó. Sat. Se sentó. Down. Abajo. Sat down. Se sentó. Hacia abajo. He. Él. Spoke. Habló. To. A. Us. A nosotros. He. Spoked. To. Us. Él. Habló a nosotros. Él. Habló. Watch. Watch. Observen. Observen. Set. Set. Dijo. Will. Futuro. Come. Venir. To. A. Will. Come. To. Futuro. Venir. A. O. Vendrá. A. He'll. He'll. Esa es contracción de he will. He will. El futuro. Die. Morir. He'll die. El futuro morir. Él morirá. Will. Futuro. Si. Ver. Will. Futuro ver. Verá. Will. Futuro. Get. Conseguir. Conseguirá. Will. Get. Conseguirá. Didn't. Didn't. Pasado no. Shout. Gritar. Didn't shout. Pasado no gritar. No gritó. No gritamos. Dance. Dance. Bailar. We. Nosotros. Where. Estábamos. We were. Nosotros estábamos. Where. Estábamos. Afraid. Temerosos. Con miedo. Were afraid. Estábamos con miedo. Stood. Nos paramos. Quietly. Calladamente. We stood quietly. Nos paramos. Calladamente. Looked. Miró around. Alrededor. Looked around. Miró alrededor. Changed. Changed. Cambió. Where's. Where's. Esa es contracción de where is. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asked. Asked. Preguntó. Looked. Looked. Miramos. Wasn't. Wasn't. Contracción de was not. Estaba no o no estaba. Spoke. Spoke. Habló. Hablaba. Went. Fue. White. Blanca. Went. White. Fue blanca. Es un modismo que significa. Se puso blanca. ¿Qué cosa? La cara. Face went white. La cara se le puso blanca. Where. Eran large. Grandes. Where. Large. Eran grandes. Opened. Abrió. His. De él. Mouth. Boca. Open. His mouth. Abrió. La boca de él. Came. Vino out. Afuera. Came out. Vino afuera o salió. Spoke. Spoke. Habló. Was. Was. Era. It was. Esto era. Este era. O simplemente era. Fine. Fine. Imperativo. Encuentren a. Encuentren a. Pregunta. Do. Pregunta. Here. Escuchar. Do. Here. Pregunta. Escuchar. Escuchan. Hay otra orden en imperativo. Fine. Encuentren. Him. A él. Ese him es el pronombre objeto. Va al final. Fine him. Encuentrenlo a él. Looked. Look. Miramos. Couldn. Contracción de could not. Podíamos no. Fine. Encontrar a. Couldn't find. No podíamos encontrar. No podíamos hallar. Went. Fue. Down. Abajo. Went down. Se fue abajo. Set. Dijo. Wasn't. Wasn't. Contracción de was not. Era no. No era. No estaba. No estaba. Sad. Triste. Wasn't sad. No estaba triste. Weren't sad. Wasn't es el singular. No estaba. Y weren't es el plural. No estaban sad. Tristes. Weren't sad. No estaban tristes. Otra vez. Weren't sad. No estaban tristes. No estaban. Wanted. Wanted. Quería. To see. Ver. Wanted to see. Quería ver a. Could. Podía. Lose. Perder. Could lose. Could lose. Podía perder. Shouted. Shouted. Gritó. At a. Shouted at. Shouted at. Gritó a. You'll. Contracción de you will. Tu futuro. Die. Morir. You'll die. Tu futuro morir. Tú morirás. Will. Futuro. End. Terminar. Will. End. Futuro. Terminar. Terminará. Remembered. Remembered. Recordé. Will. Futuro. Go. Ir. Will. Go. Futuro. Ir. Iré. Will. Futuro. Show. Mostrar. Will. Show. Futuro. Mostrar. Mostraré. Will. Futuro. Follow. Seguir. Will. Follow. Seguiré. Fíjate los ejemplos de will. De uso de futuro. Y cómo se hace la combinación. Verbos en pasado. Verbos en futuro. El pasado de can. De could. Todo lo que te ofrecí. Ahí está. Ahí está. Entonces, identifica lo nuevo. Haz oraciones con eso. Practica. Escucha de nuevo para que afines el oído. Repite la pronunciación. Es decir, muestra tu interactividad con él. Muestra tu, ¿cómo se llama eso? Proactividad. Proactividad. Trabaja con el material. Y aprenderás inglés así. Y para finalizar, vamos a hacer la lectura completa de todo el texto. No te vayas que ya vamos a terminar. Sigamos. Chapter 12. Capítulo 12. The second day. El segundo día. White whale. White whale. Ballena blanca. Ballena blanca. Moby Dick came again. Moby Dick vino de nuevo. He was hundreds of meters away. Él estaba a cientos de metros lejos. But we could see. Pero podíamos ver. The shower of water from his back. El chorro de agua desde su espalda. De su espalda. High in the sky. Alto en el cielo. He came out of the ocean. Él vino afuera del océano. O él salió del océano. Then his huge body fell again. Entonces su enorme cuerpo cayó de nuevo. And hit the water. Y cayó y golpeó el agua. Three boats went after him. Tres botes fueron tras él. Captain Ahab and his men. El Capitán Ahab y sus hombres. Took Dagú's boat. Tomaron el bote de Dagú. In an hour, the boats were all in different places. En una hora, los botes estaban todos en diferentes lugares. Around Moby Dick. Alrededor de Moby Dick. Our harpoons rained down on him. Nuestros harpones le llovieron sobre él. Sun fell into the ocean. Algunos cayeron al océano. Sun hit him and stayed in his body. Algunos le dieron, lo golpearon y se quedaron en su cuerpo. The harpoon ropes pulled our bows nearer to him. Las sogas del arpón, de los harpones, jalaban nuestros botes más cerca a él. Suddenly, Moby Dick started swimming round and round. De repente, Moby Dick comenzó a nadar alrededor y alrededor. He opened and closed his huge mouth. Él abrió y cerró su enorme boca. He pulled hard on the ropes. Él jaló duro las sogas. And the three boats moved nearer. Y los tres botes se movieron más cerca. Flask's boat hit ours. El bote de Flask golpeó al nuestro. Wood and harpoons went everywhere. La madera y los harpones salieron por todos lados. Fueron por todos lados. We swung quickly. Nosotros nadamos rápidamente. And tried to get away from the whale. Y tratamos de alejarnos de la ballena. Moby Dick went down under the water. Moby Dick se fue abajo, debajo del agua. Where was he? Pregunta. ¿Dónde estaba él? How many meters could he swing with our harpoons and ropes in him? ¿Cuántos metros podía él nadar con nuestros harpones y sogas en él? We waited. Nosotros esperamos. He came up again. Él vino arriba de nuevo. Under Captain Ahab's boat. Debajo del bote del Capitán Ahab. The boat broke and the men fell into the ocean. El bote se rompió y los hombres cayeron al océano. You could hear them. Tú podías oírlos a ellos shout and cry, gritar y llorar. Then Moby Dick stopped moving. Entonces Moby Dick dejó de moverse. He stayed there and watched us. Él se quedó ahí y nos miró a nosotros. It was the strangest thing. Fue la cosa más extraña. He looked at us with his small black eye. Él nos miró a nosotros con su pequeño ojo negro. We waited. Nosotros esperamos. Then he swan away quietly. Entonces él navegó lejos calladamente. Our harpoon roads follow him in the water. Nuestras sogas de harpones lo siguieron a él en el agua. We waited for the pickwood. Esperamos al pickwood. We had to be very careful. Teníamos que ser muy cuidadosos. We didn't shout. No gritamos. Because we didn't want sharks to see us. Porque no queríamos que los tiburones nos vean a nosotros. When they pulled me out of the water. Cuando ellos me jalaron fuera del agua. I was happy and excited. Yo estaba feliz y emocionado. I didn't die. No había muerto. No morí. But the other men. Pero los otros hombres. Pregunta. Quickwood. Where he was. ¿Dónde estaba? Quickwood. Then I saw him. Entonces lo vi a él. And stop. You stop. Yes. He was there too. Sí. Él estaba ahí también. En Tastigo, Flas, and Dagú. But where was Captain Ahab? Pero ¿dónde estaba el Capitán Ahab? After some time, we heard a shout. Después de un tiempo, escuchamos un grito. It was Captain Ahab. Era el Capitán Ahab. His arm was around Starbuck. Su brazo estaba alrededor de Starbuck. Because he couldn't walk. Porque él no podía caminar. He had no whale bone leg now. Él no tenía la pierna de hueso de ballena ahora. He was tired and wet. Él estaba cansado y húmedo y mojado. And looked very old. Y lucía muy viejo. Give me a harpoon. Denme un harpoon. He shouted angrily. Él gritó enojadamente. That will be my second leg for now. Esa será mi segunda pierna por ahora. He walked with the harpoon to the men. Él caminó con el harpoon hacia los hombres. And sat down on the barrel. Y se sentó sobre un barril. Then he spoke to us. Entonces nos habla a nosotros. Watch carefully. Miren cuidadosamente. He said. Él dijo. Moby Dick will come to us on the third day. Moby Dick va a venir a nosotros en el tercer día. He'll die on the third day. Él morirá en el tercer día. Who will see him first? ¿Quién lo verá primero? Who will get the gold? ¿Quién conseguirá el oro? We didn't shout and dance this time. Ya no gritamos ni bailamos esta vez. We were tired. Estábamos cansados. We were afraid. Estábamos atemorizados. We stood quietly. Nos quedamos de pie calladamente. Captain Ahab looked around at us. El capitán Ahab vio alrededor a nosotros. And his face suddenly changed. Y su cara cambió de repente. Where's Fedala? ¿Dónde está Fedala? He asked. Él preguntó. We looked around. Vimos hacia alrededor. He wasn't there. Él no estaba ahí. Nobody spoke. Nadie habló. Captain Ahab's face went white. La cara del capitán Ahab se puso blanca. His eyes were large and black. Sus ojos estaban grandes o eran grandes y negros. He opened his mouth. Él abrió su boca. But nothing came out. Pero nada salió de ahí. Then he spoke again. Entonces habló de nuevo. But the sound was different. Pero el sonido era diferente. It was high and strange. Era alto y extraño. Find Fedala. Encuentren a Fedala. Do you hear me? ¿Me escuchan? Find him. Encuéntrenlo a él. We looked everywhere. Vimos hacia todos lados. But we couldn't find Fedala. Pero no pudimos encontrar a Fedala. Maybe he went down with the ropes. A lo mejor se fue para abajo con las sogas. Said stop. Dijo stop. Stub wasn't sad. Stub no estaba triste. The whalers weren't sad. Los marineros, los balleneros no estaban tristes. Captain Ahab's men weren't sad. Los hombres del capitán Ahab no estaban tristes. Only one man on that ship, solamente un hombre sobre ese barco, wanted to see Fedala again. Quería ver a Fedala de nuevo. The captain, el capitán. He could lose his maps. Él podía perder sus mapas. And his whale bone leg. Y su pierna de hueso de ballena. But not Fedala. Pero no a Fedala. He shouted at the ocean. Le gritó al océano. You'll die for this. Morirás por esto. My harpoon will end your evil life. Mi harpoon terminará tu maléfica vida. Tu iniqua vida. I remember Fedala's words to Captain Ahab. Yo le recordé las palabras de Fedala al capitán Ahab. I will go first. Yo me iré primero. I will show you the way. Yo te mostraré el camino. You will follow me from this world. Tú me seguirás desde este mundo. Y ahí, con esas palabras de misterio que le recordaban al capitán Ahab, que si no aparecía Fedala, prácticamente estaba escrito su destino, terminamos esta lectura. ¿Qué te pareció? Una vez más, te repito mi consejo de siempre. Trabaja interactivamente con la lectura. Mientras más te expones al idioma inglés, más vas a aprender hasta que se haga automático. Esa es la meta. Pero también tienes que hacer tu parte del ejercicio. Hazlo y te aseguro que aprenderás inglés en un tiempo razonable. Y como ves aquí, gratis sin gastar un centavo. Gracias por seguir hasta este punto la lectura. Espero te haya gustado. Compártela para que otros se beneficien. Sigue al canal. Estoy subiendo ahora una palabra en inglés diaria con explicación y lectura para aquellos que quieren algo un poco más rápido y un poquito más avanzado que no les tome mucho tiempo. Mírenlas también. Están en los, ¿cómo se llama? En los en vivos. Los hago de mañana. Una vez que he manejado las cuestiones de clases que doy y eso, ahí hago esos en vivo. Si deseas, puedes participar también, hacer tus comentarios, saludar, en fin, lo que tú quieras. Muy bien. Gracias una vez más por seguirme. No te pierdas nuevas lecturas. Mira el video que te va a recomendar YouTube en este momento. Y no lo olvides. Aprende inglés y logra tus sueños. Chao.